¡Viva, viva, viva! ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba, Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba libre, Cuba libre! ¡Que viva, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Celebrando Cuba libre! 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 ¡Cuba para siempre! Cuba, Cuba libre Cuba, Cuba libre Cuba, Cuba libre Cuba, Cuba libre Gracias por ver el video.